béisbol en Miami. ¿Y qué puede ofrecer o qué podemos ver de Venezuela en esta oportunidad? Para hablar de ello, saludamos a Carlos Balmore, quien es periodista, comentarista de IBC y del Circuito Radial de los Leones del Caracas. Bienvenido, Balmore, ¿cómo está? Bienvenido, un gusto conversar contigo. ¿Cómo están, Adriana? ¿Cómo les va? Con gusto en saludarlas. Muy bien. Parece que toda Venezuela ha estado muy en sintonía con el béisbol, no solo por nuestra propia liga, sino también por la Serie del Caribe, que fue aquí en la Ciudad de Caracas y en La Guaira, pero también estamos preparándonos para ese Clásico Mundial. ¿Quiénes nos van a representar? ¿Cómo se escoge? Y parece que hay un jugador que hubo bastante polémica con él en la final de la liga, que dijo que sí va a participar. Cuéntanos. Bueno, sí, y es una noticia realmente favorecedora. El hecho de que Ronald Acuña Jr. en definitiva vaya a participar en el Clásico. Con él a bordo, Venezuela luce bastante mejor. Progresan las perspectivas a la ofensiva en el conjunto venezolano. Se solidifica un poco el área de los jardines, que digamos está un poco escasa en este momento en cuanto a la representación de grandes ligas por parte del país. Y es sin duda un paso en la dirección adecuada que Ronald Acuña pueda estar en el Clásico Mundial de Béisbol, poniéndose el uniforme de Venezuela. Creo que ha sido de las mejores noticias que se han podido recibir en estos últimos días, porque ya prácticamente se daba por descontado que Acuña no iba a estar. Y sin embargo, pues a última hora se supo que había recibido el permiso de los bravos de Atlanta y bueno, está en el roster del Clásico Mundial en el equipo venezolano. Carlos Balmore, no hemos tenido mayor éxito en esa cita mundial de béisbol venezolano. ¿A qué lo atribuyes? ¿Del béisbol venezolano o del béisbol mundial? Sí, yo siempre he dicho que el Clásico Mundial de Béisbol es la gran frustración del deporte venezolano, porque es un certamen en el cual el venezolano se siente con el derecho y con el deber de ser campeón, de ser protagonista, de pensar en la supremacía, porque Venezuela tiene jugadores de primer nivel en prácticamente todos los ámbitos, en prácticamente todas las posiciones. Entonces el fanático, el seguidor, el amante de los deportes y en particular del béisbol, siempre ha considerado que Venezuela tiene con qué no solamente competir, sino ganar y el torneo ha sido esquivo. Las razones, bueno, ha habido de diferentes orígenes. Por ejemplo, en el Clásico Mundial inicial, el de 2006, Venezuela armó un equipo que creo que ha sido el mejor de toda su historia. Difícilmente Venezuela pueda organizar o armar alguna vez un plantel como ese que se estructuró en 2006. Y sin embargo, ese equipo que tenía a grandes estrellas, a grandes bateadores, solamente pudo batear para 184 de manera colectiva. Y sucumbió, sucumbió en la segunda ronda al quedar eliminado con una derrota frente a República Dominicana. Eso fue, por supuesto, un golpe durísimo. Después, en el 2009, con un plantel mucho más modesto, irónicamente, Venezuela llegó a semifinales. Lamentablemente allí se topó con Corea del Sur y Corea del Sur apaleó a Venezuela en aquel encuentro que abrió Carlos Silva y que generó muchísima controversia precisamente por la designación de Silva como abridor en aquella ocasión y no de Félix Hernández por parte del manager Luis Ojo. En el 2013, bueno, la representación venezolana tocó fondo, quedó eliminada en primera ronda, un equipo que prometía para mucho más. Y la más reciente edición, la de 2017, se saldó nuevamente con Venezuela teniendo una actuación un poco opaca, porque si bien avanzó de ronda, quedó eliminada en la segunda fase y perdió sus tres compromisos. La verdad es que nunca ha podido el equipo venezolano ensamblar todos los elementos del juego para poder armar planteles ganadores, a pesar de tener las piezas para hacerlo. Vamos a ver qué ocurre en 2023 y si algo de eso se puede lograr. Valmore, ¿cómo funciona este clásico mundial de béisbol? ¿Cómo es la dinámica del torneo? Porque entiendo además que las sedes son muy distantes entre sí. Sí, sí, ha sido siempre así. Siempre hay una sede en Asia. Ahí, bueno, está en este año en la sede de Miami, que es donde va a estar Venezuela, la sede de Arizona. Son cuatro sedes en total, donde hay cuatro grupos, son cinco participantes por grupo, y de esos cinco participantes por grupo, dos avanzan a la segunda ronda. Y después, en esa segunda ronda, los cuatro mejores van a la semifinal, y en definitiva la final. Todas esas etapas posteriores van a ser en el Long Depot Park, el estadio de Miami, que va a ser el asiento del grupo de Venezuela. Recuerden, Venezuela va a estar junto con República Dominicana, Puerto Rico, Israel y Nicaragua. Es un grupo difícil. No es un grupo en el cual uno puede dar por descontada una clasificación. Son rivales duros, a los cuales tendrá que medirse el conjunto dirigido por Omar López. Entonces, hay que ir con pies de plomo, porque el reto es significativo, porque incluso un equipo como Israel, que uno puede asumir que no tiene tradición, que no tiene abolengo, béisbolero, incluye en su rostro de las jugadoras, que son figuras, incluso estrellas de las grandes ligas. Entonces, hay que estar muy atento y ir con mucha cautela a ese grupo que va a estar en Miami, que es donde está encardinado Venezuela. Carlos Balmórez Rodríguez nos acompaña, periodista comentarista de IBC y del circuito de los Leones del Caracas. Decías, se solidifica el área de los jardines, pero ¿qué tenemos quizás en otras áreas que tenemos en los bates? No, mira, tal vez la parte más lustrosa del equipo es la ofensiva, porque ahí va a estar Salvador Pérez, que ha tenido temporadas de casi 50 honrones en grandes ligas. Va a estar Luis Arraez, que viene de ser campeón bates. José Altuve, que es uno de los mejores bateadores que ha tenido el béisbol de las grandes ligas en los últimos 10 años. Va a estar Eugenio Suárez, otro honronero consumado en las mayores en estos últimos años. Va a estar Andrés Jiménez, que viene de tener una gran temporada con el Madero, con los guardianes de Cleveland. Va a estar Acuña, va a estar Anthony Santander, que también aporta fuerza. Va a estar Gleyber Torres, otro bateador descoyante. David Peralta, que ha tenido también buenas compañías en el pasado. Y bueno, ahí está Miguel Cabrera. Miguel Cabrera, ¿qué? Y se cayó Carlos Balmore Rodríguez, nuestro compañero del circuito Unión Radio, también de IBC, dando cuenta de lo que podría ser el desempeño de Venezuela en este clásico mundial de béisbol, que comienza el próximo 8 de marzo. 8 de marzo será hasta el 21. La final se va a jugar en Miami, donde Venezuela es local. Y además vamos a poder tener la oportunidad de que en ese equipo que nos representa estén nuestros jugadores de grandes ligas, que no todos reciben el permiso de sus equipos para poder participar en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Estabas hablando, Balmore, de Miguel Cabrera. Sí, Miguel Cabrera, que incluso ya en la etapa final de su carrera, pues algo puede todavía aportar y es el capitán del equipo. La parte ofensiva es tal vez la más sólida que puede mostrar el conjunto venezolano para este clásico mundial. Creo que el picheo abridor tiene piezas muy buenas. La presencia de lanzadores como Pablo López, como Jesús Luzardo, como Germán Márquez, como Eduardo Rodríguez, le dan peso al grupo de abridores. En el bullpen, tal vez las dos piezas más atractivas no están, y Venezuela probablemente vaya a echarlos de menos a Robert Suárez y a Bruce Garner Graterol, es tal vez el área donde pudiera tener un poquito más de debilidad el equipo venezolano, pero me parece que es un plantel con el cual se puede intentar competir y llegar lejos. Creo que existe esa posibilidad. No hay ninguna garantía de que así sea, pero me parece que es un plantel construido para por lo menos pensar en que se puede llegar a instancias ya lejanas del torneo. Gracias, Balmore, por haber estado con nosotros estos minutos en Zona Éxitos. No, gracias a ustedes. Carlos Balmore Rodríguez, periodista comentarista de IBC y de Unión Radio 932, nos vamos a escuchar música mágica.